El virus de la ilusión El virus de la ilusión El virus de la ilusión Enteremos el viejo paradigma Acabemos con el abuso del sistema Visualicemos una nueva realidad Construyamos una nueva humanidad Revolución Hoy en acción Ya no queda más opción Hay que abrir el corazón Y el cerebro No hay leyes Que puedan parar la vida No somos terroristas Biológicos No consumas más Sus porquerías Me declaro soberano Ya no somos un ganado Me declaro soberano Ya no somos un ganado Me declaro soberano Ya no somos un ganado No somos un ganado La muerte de la ilusión No somos un ganado No somos un ganado No somos un ganado De la muerte de la ilusión Gracias por ver el video.